Un trágico suceso conmocionó a los habitantes de la colonia Centro de Hermosillo, Sonora, luego de que una mujer y su pareja resultaran quemados en el interior de su domicilio. Según informan diversos medios locales, la mujer, identificada como Juan M., de 40 años, se roció gasolina, y aprovechó que su esposo, de 38 años, estaba dormido para hacerle lo mismo. Posteriormente prendió fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 12 y 50 horas de este viernes. Tras los reportes, elementos de la policía llegaron al lugar, ubicado entre las calles Profesor Horacio Soria, y Ángel Flores para hacer las investigaciones correspondientes, y constataron que varias áreas de la casa estaban quemadas. Asimismo, llegaron bomberos de Hermosillo socorristas de la Cruz Roja para atender a la pareja, pero debido a su gravedad no pudo ser atendida en el mismo lugar. La mujer fue trasladada a la clínica 14 del IMSS, sin embargo, no resistió las heridas de distintos grados que se provocó. Por su parte, el hombre, de nombre Rafael, se reporta grave en el Hospital General del Estado. De acuerdo con las investigaciones, la pareja discutió momentos antes, los vecinos indicaron que eran frecuentes sus riñas. También se encontró el recipiente que contenía el líquido inflamable, el cual era una botella pequeña. Incendio en casa en la colonia Centro Almohadilla Hermosillo al parecer dos víctimas posted by elimparcial.com o en Tuesday, no gubember 29, 2018. En 2018 en redes sociales circula un video del momento en el que la policía llegó al lugar de los hechos y acuerdonó la zona. Además, es perceptible el humo que invade el ambiente, el cual sale de la mencionada vivienda. Con información del Imparcial, Revolución 3.0 y Opinión Sonora, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eva y Facebook Comments.